A ver si me hubiese gustado así como llevar un registro de cuántas sepulturas hay a viernes Porque al menos aquí de lunes a viernes se abre sepultura, entonces Deben ser muchas en un año y medio que llevo Posiblemente he abierto una diaria Además de los traslados de cuerpos que se hacen Imagínense que yo tengo 24 años Y me aburro, me choré a esto Y llevo un año abriendo sepulturas Imagínate ellos que llevan 5, 10, 15, 20 años abriendo sepulturas Y yo weando porque abro una